Muy buenas cuberas, cuberos y cubitos a este vídeo petición de Juan Manuel Turcios Pérez, que es un suscriptor, que me pedía un vídeo sobre F2L con el cubo mirror, como hacer un F2L en el mirror. Para quien no lo sepáis, F2L es un movimiento que generalmente se usa para ganar velocidad a la hora de construir un 3x3 y consta en construir estos pares para colocarlos de golpe en estos slots. De esa manera haces como las dos capas de golpe, dejando la última capa para el final. Entonces se trata de ver dónde tienes cada una de las piezas que quieres insertar aquí, unirlas y insertarlas tal que así. En 3x3 tengo ya varios vídeos hablando del F2L, el F2L tal cual yo lo he aprendido, porque el F2L consta de 40 y pico movimientos que son bastante memorísticos, que al final son casos. Si esta pieza la tienes aquí y esta pieza la tienes aquí, pues haces este movimiento, este y este, y te coloca el slot de forma muy rápida. Vale, entonces, existe el F2L reducido, que es, digamos, 3 casos que tú siempre puedes acomodar para que al final se te dé uno de esos 3 casos. Yo esos 3 casos los reinterpreto y al final hago un F2L muy mío, que al final yo uso un F2L muy particular. Vale, entonces, lo mismo, pero en el cubo mirror. Claro, en el cubo mirror la dificultad que tenemos, claramente, es que no podemos guiarnos por los colores, hay que guiarse por las formas. Y seguramente el F2L típico es un poco complejo, pues porque, claro, identificar las parejas en el cubo así es bastante complejo. Vale, entonces, yo creo que ha dado la casualidad de que el F2L que yo uso, mi F2L particular, creo que es bastante apropiado para hacerlo en el mirror. Creo que es más sencillo de ubicar y reconocer las piezas, cuáles son las parejas y cómo ubicarlas. Vale, yo aquí he marcado un par, vale, si lo veis así raro es porque había usado rotulador permanente, pero de permanente no tenía nada, la verdad, se iba bastante rápido. Así que he puesto estas gotitas y, bueno, espero que podáis seguir las piezas por donde circulan de forma más fácil. Vale, enfócate. Vale. Entonces, dejaré en la descripción, pues, enlace al F2L, que yo le llamo F2L doble sexy. Vale, porque uso mucho el doble sexy. Vale. Uno, dos. Vale. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Bueno, vamos a desorientar esto, a separarlos. Veamos entonces cómo haríamos el F2L. Vale. Voy a dejarme solo esta. Bueno, voy a ponerla por aquí. Vale. Entonces, en un F2L habitual, la dificultad sería localizar que esta pieza va junto con esta. Vale, habría que tener mucha vista. Yo la verdad es que sería incapaz de verlo. Vale. Tal cual lo hago yo, ¿qué es lo que hago? Pues cojo. Claro. Bueno, vamos a montar el F2L usando la capa más finita, como si fuera la cara blanca. Vale. La primera capa que hemos montado es esta. Bueno, capa. La cruz, ¿vale? Digamos que ya hemos conseguido este F2L, este F2L, y solo nos queda uno. ¿Vale? Lo hago así para que veáis un poquito el recorrido de las piezas. Luego haremos uno completo. Vale, entonces, estando abajo en la capa más finita, pues estas piezas son muy fácilmente reconocibles. ¿Vale? Entonces, aunque yo no vea claramente que estas dos piezas sean pareja, esta sí que la veo enseguida. ¿Vale? Busco finitas, y bueno, ahora porque solo me queda esta, ¿vale? Pero la localizo. Vale. Entonces, la voy a colocar en su sitio, directamente. Por ejemplo, así. Bueno, no tengo un mirror de velocidad, como veréis, es bastante tosco. Me tendré que comprar el de GAN, ni a de estos. Vale. Entonces, ya tenemos la esquina en su sitio, aunque no esté orientada, me da igual. Y ahora localizar la pieza, que es su pareja, es muy fácil. No se ha matado nadie por ahí. Espero que no. ¿Por qué? Pues tú vas dándole vueltas aquí, y cuando encuentras una pieza que tiene la misma altura, la misma profundidad, que uno de los dos centros, en este caso este, este no, este sí, ya sé que esta es pareja de esta. Una vez son pareja, yo lo que tengo que hacer es colocarme la parte finita, la parte plana, en un lateral, en este caso, en este lateral. No aquí, porque en el F2L siempre usamos estas dos capas. La arista que vamos a conformar, que es esta, vale, pues la parte finita, a un lateral, en este caso, a la derecha. Y la pieza, puedo ponerla aquí, y entonces digo, a ver, la profundidad de esta pieza es la misma que esta. Vemos que sí, vale, rápidamente se ve que tiene la misma altura aquí y aquí. Pues si tiene la misma altura, las pongo cruzadas, cada una en una cara, una en esta cara, y la otra en esta cara. Y aplico aquí un doble sexy, fijaos. Uno. Y dos. Vale, ya teníamos el par F2L hecho. Veamos otro caso. Veamos este otro caso, solo hay tres casos, vale. Este otro caso sería, localizamos la pieza que coincide con uno de los centros, vale, en altura, en profundidad, mejor dicho, colocamos la pieza plana en un lateral, en este caso en el izquierdo, y vemos que esta profundidad es la misma que esta, ¿verdad que no? Que son distintas. Pues simplemente tengo que, subo, veis, ya se ha formado el par, giro y bajo para sacarlo, y ahora lo inserto. Y el tercer caso, el tercer caso sería este, en la que la pieza plana ya está alineada con su cara. Buscamos la pieza que corresponde a la misma altura o profundidad de uno de los dos centros, en este caso es este, y esto es lo mismo que este caso. Estaríamos en este caso, ¿vale? La pieza en su sitio, y tenemos su compañera alineada con el color. Y esto es, pues como, en el caso principiante, que apartas bajas, ¿vale? Es lo mismo, pero del revés, mismo movimiento, que es. ¿Vale? Lo mismo. Están alineados, y sería atrás, subo, y esto es la pareja hecha, y ahora la inserto. Y ya está. No hay más casos. Deshago el cubo, y hago una demostración con todas las piezas. ¿Vale? Pues vamos a hacer un F2L completo, con el cubo, bueno, tenemos ya la cruz hecha, ¿vale? Con sus centros alineados, y, bueno, ¿cómo empezaríamos? Pues yo empezaría buscando piezas finitas que estén arriba. Vamos a empezar con la que está marcada, en este caso, por una medida nuestra, para hacer el tutorial. Y esta, pues tengo que saber dónde va. Pues creo que va aquí. ¿Verdad? Aquí no va. Aquí tampoco. Vale, creo que claramente esta va aquí. Vale. Nos vamos a colocarla. Colocada. Buscamos su compañera. Mira, en este caso ya viene aquí directa, porque viene alineada. Encima la tenemos marcada, es fácil de ver. Vale. La parte plana, en un lateral, en este caso, el izquierdo. ¿Esta profundidad es la misma? No. Eso quiere decir que no son del mismo color. ¿Vale? Entonces, simplemente subo, giro, bajo, y ahora ya inserto por aquí. veamos el resto. Busco pezas pequeñas. Busco pezas pequeñas. por ejemplo, la más pequeña de todas. ¿Dónde va? Aquí no, porque aquí es alargada. Parece que es aquí. Va aquí abajo. Vale. Pues la inserto y busco su compañera. Pues mira, casualmente la tengo aquí ya. ¿Vale? Si queréis comprobarlo, podéis hacer así. No, esta no es. Esta es la que va por aquí. ¿Podría ser esta? Podría ser. Vamos a ver. Sí, sí que es esta. ¿Vale? Entonces, hay que emparejar estas dos. Como esta ya está en la parte de abajo, me coloco así y esto es como un principiante invertido. Me aparto, subo, coloco, ya tengo el parecho y ahora lo inserto. Vamos a ver la siguiente. Pues aquí hay otra pieza plana. Vamos a buscar de dónde es, de aquí. ¿Vale? Pues la insertamos. Buscamos su pareja. A ver si es esta. Sí, casualmente es esta también. Vale, perfecto. Parte plana en un lateral, en este caso, el izquierdo. La profundidad no es la misma, por tanto, simplemente subiendo y emparejo. Aparto y ahora la inserto. Buscamos la que me queda, que es esta, que va aquí. Voy a colocar, por no colocar la plana otra vez, que es el principiante invertido, la voy a colocar por... a ver... por aquí. A ver si me sale el doble sexy. Vale, vemos la pareja. Aquí. Bueno, aparentemente es esta, pero como tira la misma altura, esta pieza es justo la que va aquí, no la que va aquí. Esta no es. Esta tampoco, esta tampoco. parece ser que es esta misma, que está invertida. No pasa nada. Para sacarla, hago un doble sexy. Fijaos. Uno y dos. Esta queda en su sitio y la otra la he sacado. ¿Lo veis? Aquí está. Ya cuadra en este centro y no cuadra en este de aquí. Por tanto, esta es la que va aquí. ¿Vale? Parte plana en un lateral, en este caso, el derecho. Profundidad no es la misma, pues, simplemente subo, giro, bajo, ya tengo el parecho y ahora lo inserto. Y nada, eso es todo. Es un F2L bastante rudimentario, pero la verdad es que a mí me sirve mucho. Podéis practicarlo en el 3x3, con colores, y bueno, y luego lo podéis aplicar aquí si queréis. ¿Vale? Os dejo en la descripción el enlace al tutorial del F2L doble sexy, que es el que estoy usando aquí. Y nada más, cubieros, cubieros y cubitos, dadle un buen like si esto ha sido de vuestro agrado y nos vemos en otro vídeo. Adiós.